Y aquí estamos en la piscina. Pasándola bien aquí. Y papi está en el gimnasio porque ustedes saben que él no puede durar ni un día sin ir al gimnasio. Estamos aquí en la piscina pasándola muy bien. Y Adiel, mira, ya tú estás en la piscina Santo Domingo. Esto es lo que tú querías. Miren mi gente, Yadiel nada más se pasaba diciendo que quería avión, playa, piscina. Eso era. Avión Santo Domingo, playa y piscina. Y aquí está. Miren qué bella la noche, qué romántico. Miren el chico romántico ahí donde va. Dice mi gente, ¿cómo estamos? Ya ustedes saben. Buenas noches. Estamos en República Dominicana, como les dije. La transmisión ahora sigue desde aquí. Ahora voy a llevar a mi familia a cenar. Vamos a llevarla a cenar hoy en República Dominicana. Otro estilo, yo creo, más mejor que lo que ustedes ven allá cuando yo lo llevo en Nueva York. Chequense cómo es que nosotros lo hacemos ahora en República Dominicana. Vamos, Yadiel. Let's go. Miren qué lindo esto aquí. Muy lindo. Y ahora nos vamos a montar en la nave. La nave que rentó el hombre, la Infinity. Mi gente, ¿qué pasa es que si usted tiene clase, tiene que demostrar siempre que hay clase? ¡Para mi casa también! ¡Saludos! Ya llegamos, mi gente. Aquí estamos de una vez. Miren, un brindy con ustedes. Una limonada frisada, dominican estilo. Desde Sosua, Huerto Plata, mi tierra natal. Este es uno de nuestros restaurantes favoritos. Esto se llama aquí Bailey's. El que pueda venir a este restaurant, se lo recomiendo. Y aquí, el mejor churrasco de la costa norte, es aquí que lo hace. Y este yo es, a Amanda le va a dar un close-up con la cámara para que ustedes vean que es bien bonito y elegante este restaurant aquí adentro. Y vamos a brindar de una vez, salud, mi gente, un trago. De limonada frisada. Yo te sabes, lo queremos mucho de todo corazón a todos ustedes. Saludos para todos los suscriptores nuevos, para los viejos y para los que se van a seguir suscribiendo a nuestro canal, en la Familia Recio. Siempre que lo hacemos, lo hacemos de todo corazón. Bendiciones para todos allá en la casa. Y aquí estamos sentados, todito aquí en el restaurante. Bailey's. ¿Y Adel? ¿Y Lola, la Familia Recio? ¿Dónde estamos? ¿Está Melvin? En su juego, como siempre, llegaron las limonadas. Papi le dio el brinde. ¿Cómo está la limonada? Full. Lo que se cultiva aquí en mi tierra y lo que se hace aquí en mi tierra, todo es fantástico, buenísimo. Cualquier dominicano le puede decirle a usted que todo lo que se hace aquí es, ya usted sabe, aquí todo es orgánico, porque es todo de ahí atrás, del patio. Estos limones fueron así espremios, así de ayer en Nueva York, un polvo que tú compras ahí, eso ya tú sabes, a lo que sabes, a agua de ten. Un saludo allá en la ciudad de Nueva York, Brooklyn, a mi amigo y hermano Juan Sosa. Juan Sosa es un compañero del gimnasio. Juan Sosa es un cliente mío desde el año 1999, de la barbería. Juan Sosa es maestro en las secundarias donde iba a mandar y ahora donde vamos a ir. Gracias a él, él siempre me le pide los buenos muchachos y usted sabe, siempre me mantiene por el lado, por el buen camino. Un saludo a Máscar Paredes aquí en la República Dominicana, un saludo a Zorro XRS, un saludo a Adonis SPM, un saludo a todos los que son galleros, que son amigos míos de Puertas de las Escuelas, de aquí desde la República Dominicana, un saludo para todos. Y Adiel ya está pidiendo su carta y miren que llegó. La comida está aquí. Bueno, mi gente, llegó, llegó, llegó lo que se esperaba. Mírenlo ahí. Yo quiero carne. Y Adiel va a probar primero que yo. ¿Qué? Llegó el churrasco. Papi con su churrasco, como siempre. Se lo juro, se lo juro, se lo juro. Yo he comido mucho churrasco bueno de diferentes lugares. Pero desde que yo probé este hace muchos años, este es el lugar brutal para el alcalde. A veces me ordeno dos, le doy un cantazo. Es rico. Hoy, como fui al gimnasio antes de venir para acá, estoy, sabes, tengo mucha energía. Los músculos están pidiendo mucha comida. Ya te vieron, Yadiel. Yadiel empezó la comedera. Esperamos que les guste el video de hoy y los demás videos que les vamos a transmitir. Y como siempre van a ser de todo corazón, tratando de llevarles un mensaje bonito y bueno a su casa. Mami, ¿qué te ordenaste tú? La carne. Y Yadiel, la carne. ¿Y Yadiel? Carne. Churrasco. Y Melvin, ¿qué te ordenaste? Suizo miñón con tostones. Y vegetales. A comer. A comer. Ven a comer. Póntame la cámara. Ahora yo quiero preguntarle a Amanda. Amanda, ¿cómo te sientes en la República Dominicana? Me siento diferente y feliz porque estamos haciendo cosas diferentes aquí, viendo a muchos restaurantes diferentes, viendo a la piscina, a la playa, viendo a la familia que nosotros no hemos visto en años. Y mañana vamos rumbo a la familia de Jacqueline, que le tienen, a Jacqueline le esperan mañana con un lechón asado. Pues ya te saben mi gente, mañana hasta ustedes van a comer lechón asado detrás de la cámara. Bueno mi gente, aquí les estoy mostrando un poquito de Sosua. Sosua de noche, miren, este es mi pueblo. Miren cómo está todo el mundo, pasándola bien. Pasándola bien. Esto es mucho negocio, mucho restaurante. Mucha discoteca. Esto es toda una avenida nada más de una avenida de entretenimiento. El que pueda venir a mi pueblo, Sosua, Puerto Plata, nunca se va a arrepentir mi gente. Y la mejor playa es aquí que están. Así que ya muy pronto le estamos transmitiendo desde la playa. Y ahí ustedes se van a dar cuenta de todo lo que nosotros decimos, la familia Recio. Y ya ustedes saben, activo. Esto es Sosua mi gente.